Una foto que en silencio me mira Una sonrisa que amé y no me arrepiento Y es que hoy mi vida la encuentro vacía Es el recuerdo de tu amor que me quema a fuego lento Tú me has dicho hoy que ya no puedes más Y sientes que el dolor te va a matar Que ya le hagas aunque te ame loco a mi te No te siga amado Búscame, condename, castiga con razón Sé que te hice daño y que falte a tu corazón Y que fueron frías esas noches de pasión Las que te dejé esperando Hoy he comprendido y vengo a pedir perdón Acepto, castigo, secuencia, la convicción Y es que de mi vida tú eres la única razón Volveré a ser como aquel del que te enamoraste Perdóname mi amor Ya sé que te ofendí Pero el recuerdo de tus besos me está matando Hoy pido frente a ti Con mi Dios de testigo Última oportunidad de ser feliz Oye mujer Traicionar no es mi vida Voy sufriendo Eso dice Voy llorando Aquí te encuentro Tengo que recuperarte Ahí me estás matando Una foto que en silencio Me mira y no dice nada No sé si recuperarte Porque ya sé Que tú eres malvada Voy sufriendo A la ley Voy llorando Voy llorando Tengo que recuperarte Ahí me estás matando Se hizo un mar de mis ojos Un vacío de mi alma Tengo que recuperarte Para encontrar la calma Nene Oye La vida me da lo que te mereces Ja, ja, ja Venezuela Ja, ja, ja Soy Danny De Venezuela Punto com Sabor Creíte que ganaste Dejándome a mí de un lado Te equivocaste Mujer traicionera Como yo Otro jamás te habrá amado Voy sufriendo Voy llorando Tengo que recuperarte Ahí me estás matando Perdóname si lloro Por dejarte tan vacía Si te vuelvo Por no hacerte feliz Perdóname si lloro Por promesas incumplidas Pero la vida es así Que te vaya bien Goodbye Recuperarte Si Si ¿Qué es el día de hoy? ¿Qué es el día de hoy? No